Y bueno mis amigos nuestros, creo que sí, vamos a poner algo de la música cumbia para todos ustedes A la manera de sonido ganda rumba, así es que vamos a bailar Ritmo de cumbia Así es que vamos a bailar Ritmo de cumbia esta noche, bienvenidos, buenos días Para el mar, maraquero En parte de chango Ritmo de cumbia ¡Cumbia! Para el maraquero En Zumba En parte de Bani 2A Para chango Para Lupe la traviesa Para chango Un saludo para Mabel Para el maraquero Zumba Para Fercho 67 Báilale, báilale suavecito Para estrellitas perro del mar ¿Cómo bailan hoy? Para chango Bueno los dejo, voy a reiniciar mis labores Nos vemos en un par de horas Hasta luego compadre Que tengas un buen, excelente día Para Tampín Paya Para estrellitas perro del bar Para Luis 12 Para cuero los del chabuelo Estos cueros Esta música de Tiaquis Son las favoritas del chabuelo Para el maraquero Para el maraquero ¿Cómo baila? Para David Paya Para Estrellita Para Estrellita Perros del bar Para Fercho José La Tenerita Bernabé ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Para Rico de New York ¿Cómo baila? Para el maraquero A bailar Y no en pañales Para Fercho 67 Ay Tenerita Mochita I love you Las chicas de negro Llegaron las chicas de negro Un saludo Para ellas Estos cueros Para las chicas de negro Bienvenidos A la página oficial Triple W Sonido 2C La red que te conecta Hoy con mi amigo El Foris Para Axel Que suenen esas guitarritas Para José La Tenerita Saluditos mi carnal Te mando un besote Y espero que te gustes Como el Foris Recibido Para Como Baila Para Fercho Estrellita Perros del Mar José La Tenerita Bernabé Para Manuel Sánchez Para Juan Luis Díaz Los Ángeles, California Un saludo Para toda la banda Ya llegué Un saludo Para Juan Luis Díaz Desde Los Ángeles, California Bienvenido Bienvenidos Seas amigo Un saludo Para DJ Armando Desde Los Ángeles, California De parte de René Y su hermano Matos Ahora viene ese abuelo La de Rumberos Vamos Desde allá la pusimos Carnalito Poris Poris José La Tenerita Bernabé Ponle los cinco donaditos Para esa rolita José La Tenerita Bernabé Un saludo A mi carnal Te mando un besote Espero que te guste Como al Foris Para Johnny La Pancera Un saludo Para la Tenerita Que la quiere I love you Para el chabuelo Los derumberos Vamos a la rumba Con La Pancera Porfa Para Nancy Serio Baby Colombiano Saludos El único día Que te le dan En la madre A los 19 cueros S.B.I.C. Colombiano De Nancy Serio Para el chabuelo Nadie Las del Aquí Aquí hay cop De La Pancera Un saludo para mí Buenos días a todos Buenos días compañeros Buenos días amiga Bienvenida El de La Cumbia Señores Buenos días Para el maraquero La Cumbia De La Osa Please Please mamá Luis Si los complaces Con el chabuelo Lo levantamos En protesta Así es que No lo complazcas Para el maraquero Para Mía Un saludo para Axel El ballena Mádele un saludo A la chabuela Un saludo para ti Mi amiga Y bueno señoras y señores Queremos continuar Claro que sí Como cada uno de ustedes Para Juan Luis Díaz Desde Los Ángeles California No está lloviendo Si está temblando Es Juan Luis Está llegando Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Vi pasar Bueno mis amigos Vamos a compilacer A los amigos Salzeros Que hoy nos acompañan Y vamos a ponerse al ritmo de salsa Así es que sean ustedes Bienvenidos Buenos días Para Chango Mía Buenos días Mamacita Parte del Chango Para el mundo estero